Estamos, este es otro día, estamos aquí en un trailer, es sábado, venimos a un trailer, un parque, venimos a hacer un picnic aquí para comer, pasar a todo el chilling, estamos visitando la primera vez, este parque es muy bonito, está viendo un lugar también de eventos maravillosos, hermosos, pero estamos conociéndolos y visitando todos los lugarcitos que hay dentro del parque, a nosotros nos gusta mucho caminar los trails, siempre buscamos los domingos trails diferentes y nos encantan, entonces estamos en este parque que nos fascinó, bueno, a mí me encantó más, porque ya es primera vez que vengo, mi fat boy ya había venido anteriormente, al vino por ahí atrás, que estamos visitando este parque, así que gracias a todos por estar aquí conmigo, bienvenidos a mi canal, los saludo, espero que se encuentren súper bien, estoy hoy tratando de hacer un vlog, para ver si lo termino también, pero bueno, un poquito de cada cosa, para que ustedes sepan un poquito de mi vida, ok? y ya está la salida, salida, y ya nos vamos de aquí, ufff allá está la casita donde estábamos ahorita, para hacer como una fiesta, una boda, un cumpleaños, muy, muy lindo ese lugar, hermoso, créanme que se siente fresco, hay bancos, hay todo, ahí listo, listo, está listo para hacer una boda, listo, peces que están allí, miren, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, no sé si se ve, ahí hay otro, por aquí está el otro, no, eso viene directo, están grandotes, ahí está uno, y de ahí, y de ahí se distribuye en todos los lados, estoy enamorada de este lugar, está muy bonito, miren esas plantitas, me llevé la otra vez, para yo ponerlas en agua, pero, se murieron, se murieron, las plantitas, y ahorita estoy queriéndome llevar otra, pero, están muy grandes las raíces, así que, ufff, así que chicas, como les digo, estoy enamorada de este lugar, ufff, mira, ya saltó un pez, me encantó este lugar, usted se imagina una decoración así, toda vintage, aquí, oh my gosh, bueno, a poner fecha para la boda, vamos a mañana, si lo vi, miren, este es el lugar, y eso allá adentro es muy bonito, muy bonito, ¿qué dicen? Me voy a hacer la recepción de mi próxima boda, oh my gosh, me voy a volver a casar, una y mil veces más, con tal de hacer fiesta de boda, vivir otra vez el momento de un matrimonio, de una boda, ese lugar está bello, hermosísimo, primera vez que vengo aquí, aquí va a ser mi, mi próxima boda, ya me dejaron botada porque hablé de boda, no, ya sé, mi amor, miren esto, miren esta belleza, wow, miren ese manantial, bien bonito, con esos ruidos del agua, uu, uu, qué rico, qué rico, y Gracias por ver el video.